¡Hola, hola, hola, queridos! ¡Let's playanos! Habla Lizard, y este es el Let's Play de Mega Man 1. Bueno, donde habíamos quedado, derrotamos a todos los boss, y nos queda la final stage del Dr. Willy. El cual no tiene ojos. O sea, bueno, tiene nariz, yo no lo tengo. Bueno, aquí vamos. Está más decir que no me acuerdo de nada. Y si no me acordaba de la tapa de los enemigos, menos de este tipejo. Bueno, y se va en su armónica gigante, Dr. Willy. Es increíble como en esta época todos los malos tenían que tener algún tipo de invento extraño. A la mierda. Digo nuestro nemesis. El señor Quito Gucho. Bueno, supongo que va a salir otro. No. Bueno, ahí está. Pero... Pero, ¿por qué? ¡Ah! Me estoy jugando. Ya va. Ah, y te salta menos. Bueno. Ya me quitaron más de la mitad de la vida. Pon la regreta. ¡Ah! 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 Y de nuevo. Me quedo listo. ¡Oh! ¡Ja! ¿Ya! ¡Adiós, perdonami! libraries y video. Ok. Bueno, lo tengo que hacer para mí. Necesita un poder. ¿Y puedo hacerlo solo? Sí, me necesito un poder. Vamos a gastar el de Gartman del que me los usó. Y para esto... Ah, me penería. Creo que me va a costar bastante esto, más de lo que había pensado. Bueno, es una final stage, la idea es que sea difícil, ¿cierto? ¡No! La ambición mató al desplayador. Vamos a ver. Vamos a ver con el Fire Mask. Ok. No le quita nada. ¿Iceman? Vete a la mierda mejor. Bueno, está claro que me va a costar mucho más de lo que había pensado y el video va a durar mucho más. Ah, mirá. Había olvidado que lo has jugado. Esto puede servir bastante. Pero bueno, sirvió antes de haberme acordado. Paso, paso. Ok, no pasaba. Continua. Bueno. Yo creo que vamos a hacerlo así. Mejor. Poder de Iceman. Huelo alto. Listo. Mejor vamos a hacerlo así. Vamos a ahorrarnos problemas. Salta. Salta, mierda. Salta, alto. Oh, no. No es suficiente. Salta más. Salta más. Eso. Es como el poder de un Sub-0. Igual le molestó. Solamente que es mucho más fácil de hacer. Venga, venga. Vamos a tratar de ahorrarnos los máximos problemas posibles. Bueno, ya voy con todas las vidas por lo menos. Así que... A todo esto, últimamente me he viciado bastante con los Vegaman X. Ya me dieron ganas de verlos de nuevo. Siendo que la saca la vi hace muy poco. Podría llegar más alto esa cosa. Ojo. Ñe. Aaaaaaah. La condenada mierda que me parió. Intento sacar eso o no. Mejor no, ¿cierto? Mejor seamos para ver cabidos. Eso ya no tengo que correr esta vida por ahora. Me entrecomí. Vamos a ver que me sigue. No. Señores, Metroid. Nooooo. Soy la puta que... No. No, al fin No se me va a llegar allá No me voy a usar ni un camino de poder Ahora sí Bueno, ¿y qué le apareció? Espero que les esté haciendo entre la nieve agradable ¿Cuál es este? Ah, ¿de van? No, 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 no Ahí les va ¿Vayan a hacer? Por favor Espero que les esté gustando hasta ahora Este haciendo entre la nieve agradable Como intento realizarlo siempre Qué bueno más pesado Ni siquiera se parece a esta saga Pero cada vez me molesta Ah, es genial Si me aparecen un poco los otros Pienes en estos picos Las balitas del Mario Se pueden joder Mejor este No, intentémoslo ahí Pero Ok Tranquilo, take it easy Ex, bien Eres mega No, no está en riesgo todo ¡Venos! ¡Funda! ¡Uuua! Vamos a ver Oso Está pensando en qué poder Usar Pero vamos a intentarlo así ¡Sí! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ugh! 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 ¡Eso! ¡Eso! Mejor aún así Me llamo a los patos ¿Qué son? ¿Solamente hay una plataforma pato? Supongo que aquí iban a salir los padritos Que tengo que ir subiendo a poco ¿No? ¿Sí? ¡Ah! ¡Tenía que subir por el otro lado! ¡No contaban con esto! ¡Mega Man! ¡Creador de escaleras! ¡Ja! ¡Puedan ser! ¡Listo! Y hasta ahora vamos bien Vamos a ver Fireman Transacción Boss Interesante ¿El otro Will le tiro? No creo Aunque voy a hacer ¡Oh! ¡Ah! ¡Puta! ¡Cómo olvidarlo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Cómo se iba a olvidar! ¡Más los que más me molestaban en el x-5! ¡Ay! ¡Pero cómo aquí! Se me olvidaba que existiera este DC ¡ ¡Me va a matar! ¿Vamos de nuevo? Bueno, vamos a darle. Es bastante difícil esquivar esas pelotas, no sé cómo lo voy a hacer. ¡Oh, rayos! ¡Sale mega! Puedes ver la gran diferencia que hay aquí en el X5, que en el X5 te puedes agachar. Entonces puedes saltar la baja, que es esa, y después te agachas para la otra. Eso me complica, cuando viene una baja y una media después. No hubiera gustado estar cargado aquí. ¡Ah! ¡Chet! ¡Ah! ¡Ja! ¡Pale, tío! ¡Al chucho! ¡Su madre no lleva ya, bro! ¡Ah! ¡Pero mono culiao, bro! ¡Ah! Vamos otra vez, supongo. Bueno, son final stage. ¡Ah! ¡No tan alto! ¡Ah! ¡Yes! ¡Ah! ¡Maldita! ¡Madre! ¡Ah! Otro, le ponía... Poder experimentar si tiene alguna de guía, a un eléctrico. ¡Yes! Sí, le quita bastante más que el bosser. ¡Oh! Ahí está, sepiste, no hay que me cagar. ¡Y eso, Fernando, salta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¿Será que bueno me salió? ¿No se nota? ¡Uh! ¡No! ¡Golfly! ¡Cómo quita tanto! Bueno, nos vemos cuando esté ahí. Bueno, después de pasar toda la etapa, nos aquí... Vamos a seguir. Vemos que con el Eggman le quitaba aún más. Este hombre no entiende que yo me tengo que ir al trabajo. Dentro del robo ya vamos con fuego Aunque en fin que se impugnamos precisos por la bala Si, si, si Un momento Ya matame monopuleado Ya nos vemos En el Tamaka Otra vez Voy a empezar a desprezar Bastante ya No me sufría así con un boss Desde Megaman Extreme Y de ahí que no Sufría tanto con un mono de mierda ¡Yaza! ¡Yaza! ¡Ay! Puro golpe Bueno, alcancé a darle justo el que tenía que dar Bueno, perdóneme si estoy un poco callado Es la concentración gritando Un puro golpe Finalmente ¡Muérdate! 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 no vamos no muere de conche tu muere bueno y de aquí nos vemos en el x5 hijo de puta Bueno, vamos a ver Si debería seguir Final Stage De nuevo Bueno, yo creo que vamos a dejar el video Hasta acá Y vamos a Grabar Listo Bueno, y nos vamos a ver en la siguiente parte En donde deberán analizar su feed de nuevo Con la siguiente Final Stage Cuídense, nos vemos Chao, chao Chao, chao